Quiero entrar en los rincones de tu alma Conocer la tempestad después la calma Quiero el dulce de tus labios, quiero viajar por tu cuerpo Despertarme entre tus brazos Y ese brillo de tus ojos que despellan Que iluminan los ojos oscuros y condenaban Has llegado de repente, te invitas y verás por siempre Así tiempo te esperaba Quiero vivir esta vida contigo No va a importar que yo me vaya a caer frío Yo quiero ser tu nombre, tu amante y tu amigo Toma mi mano y bendice mi suerte Mi religión ahora será quererte Mi felicidad más fuerte si tú estás por mí Que en un mundo donde no existe la mía Envenena corazones Y que nadie se preponga entre nosotros Que nos sientan muy felices Quiero llegar contigo hasta el infinito Quiero entrar en lo más íntimo y sentirte Como para el filtro a tu pecho Entre las suaves caricias Que te renden a mis manos Quiero contigo y querer hasta el infinito Que en un mundo donde no existe la mía Y sentirte Como para el filtro a tu pecho Que te renden a mis caricias Que te renden a mis manos Y quiero vivir esta vida contigo No va a importar que yo me vaya a caer frío Yo quiero ser tu novio, tu amante y tu amigo Y toma mi mano y bendice mi suerte Mira de que yo no sé A quererte Mi felicidad más fuerte si tú estás por mí Y en un mundo donde no existe la mía Que envenena corazones Y que nadie se preponga entre nosotros Que nos sientan muy felices Este aplauso es gratis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!